En este sitio donde me ves Hay nueces negras hasta en los pies Mirar, no volváis Tu cabeza volteas para el costado Me pareces desesperado pensar Porque es Solo es carrera para bajar Mirando arriba No, no respira a mí Mirar, no volváis Lo que te gusta Que se va bien Aunque en la hora estés No en ti No sabes Porque a tu casa cuando volvés No es lo mismo que pareces pensar Porque Solo escaleras para bajar No es para mí Y para nadie, nadie Y si me permitas a supermás Seguramente va a contar Que para él volar es fácil Pero de la piel hay que despegar Y ahora Dios está haciendo un espírita Que no te toques el siempre mal Lo único que hace es soñar que vola Como la nota que no pasaba Están loco Están loco Están loco Están loco Saludos Y lo cantó Es tu chico Escaleras para bajar Mirando arriba No, no, no No es para mí Y para nadie Nadie, nadie